Muchísimo color en Barrio Urca. Hacía mucho tiempo que esta mítica cancha del rugby cordobés no tenía este marco de público para ver lo que era el tal Atablada. Una decisión que fue fortuita por un casamiento de un ex jugador del tal al rugby club. Se decidió jugar el viernes a la noche, pero realmente le dio la posibilidad a llegarse a ver un espectáculo de estas características a un montón de gente de otros clubes que habitualmente ve sus equipos y que en este caso tuvo la posibilidad de llegarse hasta Urca para ver el clásico del rugby de Córdoba. Ingresaba el tal a la cancha, los dos, con casi todo lo que tienen, algunas pequeñas bajas. Por ejemplo, el tala no estaba Huito Esquierano en la segunda línea, pero tenía realmente dos muy buenos reemplazos como Marcos Lobato y Marcos Zavaro en la segunda línea. En la tablada también con un equipo prácticamente completo para enfrentar a un tala que lo había vencido en las últimas dos ocasiones en las cuales se habían enfrentado. Uno en esta cancha del año pasado en la primera fase y otra en lo que fue en la liguilla en el Estadio Córdoba con la victoria sobre la hora del equipo blanquinegro. Se planteó un juego diferente de acuerdo a cómo afrontaron cada uno de los equipos el partido. La tablada tratando de jugar mucho más la pelota que el tala, trasladarla de lado a lado y buscando los espacios en una defensa que se mostró muy sólida como la del tala rugby club. El tala por su parte buscó jugar más con la presión y aprovechar los errores rivales, muchísimos kicks a cargar, muchos kicks al fondo de la cancha y metiéndole demasiada presión en los puntos de contacto. Así se dio el partido y me parece que la diferencia principal entre estos dos equipos estuvo en la obtención de la pelota. La tablada fue más sólido tanto en el scrum como en el line out sobre todo y por eso se lleva justificadamente el triunfo aunque tal vez sufrió de más sobre todo en los últimos minutos del partido en donde el tala tuvo las posibilidades como para empatar o ganar el duelo. Pero empieza a gestarse lo que iba a ser el único try de la tablada en el partido. Decíamos que la tablada jugaba y una muestra de ello es que arranca prácticamente desde su campo, se corta de anda, después la toma a Paquini. Vuelve a participar de anda de buen encuentro. Spitale que vuelve a trasladar la pelota hacia uno de los laterales. Fíjense la muy buena continuidad, la muy buena técnica de presentación de la pelota, la poca participación de muchos hombres en los puntos de contacto. Involucra. Tres, dos, no más la tablada llevando la pelota de lado a lado, complicando a la defensa del tala rugby club que allí estuvo ya a punto de flaquear. Van a faltar dos movimientos más para que finalmente sea el San Juanino Luciano Baistrochi el encargado de marcar el único try azulgrana en el partido. Allí va el Bachi Rodríguez primero, dejando la pelota de su lado. La saca Spitale y allí la habilitación para el número 6 que entra en negativo y se mete abajo de los palos para marcar el primer try de este partido. Sigue un try como vimos de muchísimas fases, mucha precisión, mucha concentración para los hombres de la tablada que con esta conquista se iba a venir al descanso ganando 13 a 6. En el complemento se va a acentuar el dominio de la tablada, sobre todo en los primeros 20 minutos. También hay que hacer referencia a la cantidad de lesiones que tuvo el tala durante el partido. Uno de ellos fue fundamental, la de Cote Basile, es el hombre que maneja los hilos del line out en el tala. Tuvo problemas en el hombro y salió de la cancha. Este fue un tackle, lo midió Javier Ruiz a Ramiro Pez. Estaban en inferioridad numérica, cuando veo que la pelota estaba saliendo, fíjense, se demora mucho en tirar el pase. Spitale y le llega perfecto, Ruiz. Nada que decir. Aquí llega el try de tala, pero es una pelota que era de la tablada, que prácticamente nunca había perdido el line en la cola, en la tercera posición, en donde siempre estaba muy seguro Gonzalo Cumela. El lanzamiento no fue bueno, en este caso perdieron la posesión y el que estaba ahí presto para tomarla era Rodolfo Ambrosio, hombre de 19 años. Después va a tener tres chances muy concretas, fíjense, line outs, cuando faltaba nada para que termine el partido en plenas 22 a favor del tala. Y en ambas ocasiones perdieron la posibilidad de ganar la pelota y poder forzar a los azulgranas a jugar contra su campo y tal vez llegar con posibilidades al ingol. Terminaba el encuentro 16 a 11, el resultado favoreció a la tablada que se quedó con el primer clásico del año. Y la verdad que perder no nos gusta nada, vinimos acá a ganar. Creo que cometimos errores que si querés llevarte estos tipos de partidos que son muy cerrados no los podés cometer. Perdimos cuatro line ahí en terreno de ellos los últimos diez minutos y bueno, se nos fue, pero nos vamos con la frente en alto porque creo que el equipo dejó todo. Falta todavía mucho campeonato y esto nos dice que tenemos que seguir entrenando para mejorar. Yo creo que desde adentro sentí que no nos rendimos nunca y que, digamos, a pesar de equivocarnos y tener problemas en el scrum, dimos batalla hasta el final. Y falta muchísimo, creo que recién está empezando esto, nos sirve para ver dónde estamos parados, qué tenemos que mejorar y meterle para adelante porque falta mucho. Sí, era nuestro objetivo desde la semana pasada, así que muy contento, le metimos mucho huevo y actitud y creo que eso fue lo que hizo que ganemos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que muy contento de ganar después de dos partidos perdidos acá, uno acá y uno en la final. La verdad que fue un lindo partido duro, muchas imprecisiones, pero bueno, se ganó y eso es lo importante. Sí, bueno, como siempre transmiten los chicos, no hay que guardarse nada, hay que jugar, así crecemos como equipo, crecemos como provincia. Hay que disfrutar, loco, estos partidos para eso. Iban ganando 16 a 6, faltando 20, ganaban los scrums, ganaban los lines y terminaron sufriendo en la última jugada. ¿Por qué creen que se vio así? Bueno, bueno, es un clásico, ellos se vienen, no quieren guardarse nada, como te digo, se jugaron todos, sabían que si no ponían lo que pusieron al último, no le iban a dar vuelta. Así que, y bueno, nosotros por ahí nos caemos un poquito creyendo que ya estaba y no estaba un carajo, había que seguir jugando. Resultado final 16 a 11, el triunfo de la tablada que terminó primero en la primera fase de este certamen. Rodolfo Ambrosio marcó su primer try en primera división.